¿Qué es la demencia vascular? La demencia vascular es un término general que describe dificultades con el razonamiento, la planificación, el juicio, la memoria y otros procesos mentales, que se debe al daño cerebral causado por el flujo sanguíneo deficiente hacia el cerebro. Una persona puede desarrollar demencia vascular después de sufrir un accidente cerebrovascular que haya bloqueado una arteria en el cerebro, pero los accidentes cerebrovasculares no siempre causan esta condición. Eso depende de su gravedad y ubicación. La demencia vascular también puede ser el resultado de otras condiciones que dañan los vasos sanguíneos y reducen la circulación, privando al cerebro del oxígeno vital y los nutrientes. Los factores que aumentan el riesgo de enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular, incluyendo la presión arterial alta, el colesterol alto y el hábito de fumar, también aumentan el riesgo de demencia vascular. Controlar dichos factores puede ayudar a reducir las probabilidades de desarrollar la condición. Descarga gratis nuestro libro Revirtiendo la demencia senil, con el que podrás conocer y adoptar un cambio de paradigma en el tratamiento de esta enfermedad, descubrir las bondades de ciertas terapias combinadas y aprender cómo puedes vivir mejor si padeces la demencia. ¿Qué estás esperando? Es gratis. Descárgalo ahora en guiatucuerpo.com